¿Qué hay? Saben, hace un par de meses estaba preparando una animación, pero surgieron varios contratiempos, como que la mayoría de las personas que me iban a prestar su voz para un par de personajes ya no contestaron mis mensajes, por lo que entiendo que no es de su interés, y no pretendo seguirlo sincordiando con esto, así que tal vez le pregunte a la audiencia, seguramente en internet habrá por ahí alguien que quiera participar en estas animaciones de bajo presupuesto. Y otro problemilla que tenía es que mi cuenta de Facebook estuvo bloqueada por casi 3 meses, y el audio que necesitaba para una parte de la animación estaba en un mensaje por Facebook, como sea ese problema ya está resuelto y esta es la animación que estaba en proceso, faltan dos personajes pero igual quiero publicar lo que tenía. ¿Y qué pasó con el programa de Peliculeros? La empresa recortó personal por aquello de la pandemia, según ellos el programa no era popular y nosotros no éramos productivos, después que lo dimos todo por el proyecto simplemente nos desecharon, pero en fin, tal vez fue lo mejor, después de todo ver un trabajo muy demandante. Yo trabajo por dinero, doy el callo por dinero, no me acuerdo de la letra, vi hace mucho el episodio, soy un robot, no, no tengo que decir que soy un robot, porque realmente no estoy mecanizado. Esto salió en el último episodio de los Simpsons creo yo. Eso me suena a que convenciste a tus compañeros de faltar al trabajo, así como me convencías a mi de faltar a la universidad y casi pierdo el semestre. Pfff, para nada, éramos un equipo muy responsable y trabajador, aunque de vez en cuando había algunas discrepancias de opinión, pero siempre lo resolvimos todo de forma educada y como adultos maduros. Y yo digo que el mejor gobernante que ha tenido México es Andrés Manuel López Obrador, Lord Peña Meme. Andrés Manuel López Obrador, Lord Peña Meme. Tú te lo buscaste derechango. Dross era mexicano o Dross era político. Andrés Manuel López Obrador, seguramente lo único que hacías era beber y causar problemas, como aquella vez que te despidieron del acuario por golpear a la señora. Ella tuvo la culpa, me dijo muchas groserías. Gracias.